Casi mil millones de pesos costaría al gobierno del estado retirar la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos 1, tal como solicita el diputado local Gonzalo Guizar Valladares en un exhorto publicado en la Gaceta Oficial. De acuerdo a datos recabados, esto no estará posible, ya que lo recaudado se destina a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, cuyo plazo vence hasta el 2062, precisamente porque el estado la concesionó. Es preciso mencionar que el 70% del peaje se destina para el pago de obligaciones financieras contraídas y al capital de riesgo invertido en la construcción del túnel sumergido. El 30% restante es entregado al fideicomiso público de la concesionaria para destinarlo a los gastos de operación y mantenimiento del puente Coatzacoalcos 1. Al mes, la caseta de cobro destina a la operadora Puerto México un millón 681 mil pesos por el manejo de esta, es decir, al término de ese plazo habrá erogado 900 millones 740 mil pesos. De tal forma que para revocar la concesión, tal como solicita el diputado Gonzalo Guizar, el gobierno del estado deberá saldar los 43 años restantes de la concesión a FCC, empresa española perteneciente al magnate mexicano Carlos Slim. Sin duda, la acción resulta una bandera política pues en meses recientes el legislador se separó de la fracción parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional. Para el corporativo Imacán del Golfo, Eder López Cabrera.